Cifras del Instituto Nacional y Estadística y Geografía, difundidas hoy por el Observatorio México Como Vamos, ratificaron a Quintana Roo como la tercera economía más fuerte del país. En los últimos cinco años, las economías de Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Querétaro y Guanajuato crecieron más que las del resto del país, según el reporte del Observatorio. Los datos que México Como Vamos toma en cuenta son el crecimiento económico, productividad, empleos formales generados, pobreza laboral, deuda pública, informalidad, desigualdad y ocupación del gobierno, basados en datos obtenidos del Inegi. De acuerdo al estudio, los estados con mayor crecimiento en los últimos cinco años son El promedio de crecimiento entre estas cinco entidades ha sido del 5.62%, muy por arriba del nivel del crecimiento de los demás estados del país. El observatorio informó que con una tasa anual promedio de 4.9%, Quintana Roo se ubicó como el tercer estado con mayor crecimiento del país en el último lustro. El reporte destaca el crecimiento en materia económica que tiene la entidad basado en su liderazgo turístico a nivel internacional. Esta tendencia de crecimiento se mantendrá en 2020 como resultado de la continua promoción de los 13 destinos de la entidad por parte del gobierno estatal, cuya política se centra en consolidar los mercados tradicionales como Estados Unidos y Canadá, abrir nuevos mercados y disminuir la desigualdad entre el norte y sur de la entidad, región donde se han impulsado destinos emergentes como Bacalar.